Si bien ha pasado algún tiempo, verdad, todavía me acuerdo el día que instalaron mi teléfono. Había que compartir las líneas telefónicas. Dos casas tenían el mismo número de teléfono. Era importante que el ICE tuviera presencia. La red que nosotros pusimos de tercera generación fue la primera red totalmente IP instalada en América Latina. De hecho, los mismos competidores se basan sobre los sistemas del ICE para poder funcionar.